A la senadora Giaco porque estaba pidiendo antes que yo se estaba levantando la mano antes que yo Vámonos Gracias caballero como buen hombre de campo caballero Gracias Gracias Los dos proyectos que piden la inclusión en el temario como amplificación de la reunión de esta comisión, la de la senadora Elías de Pérez y veo el 3057 del senador Romero el proyecto de comunicación que son los dos que se pidieron agregar, tienen el mismo sentido es no mirarlo o tomarlo como que se está discriminando a tal o cual provincia, sino que el proyecto de asistencia de la Repro Express lo especifica por la ampliación de la pandemia y el programa retro para las pymes y micropymes no podían acceder con la rapidez que el mismo poder ejecutivo los había lanzado a estos programas no de lo que he leído estos proyectos y el análisis que hace la senadora en el dictamen de la comisión es al solo efecto de poder agilizar los trámites de aquellas mini pymes porque dice el proyecto Repro Express para pymes y mini pymes y en el mismo sentido el senador Romero en el proyecto siguiente evaluar la implementación de medidas a fin de proteger a las microempresas sinceramente no no es una cuestión este corporativa ni quererme poner en defensa de la senadora que no está por razones personales participando de esta comisión pero le pediría a los miembros de la misma poder tener acceso al dictamen en lo que va al continuar esta comisión y poder leer puntualmente lo que pide la senadora Elías de Pérez y el senador Romero va en otro sentido no en el sentido de poder agraviar muy por el contrario el acceso y la distribución de estos beneficios del poder ejecutivo a estas empresas que por el tiempo que les llevaba acogerse a esos beneficios eran extemporáneos gracias señora presidenta